Cuando empecé, cuando ellos empezaron a conocer lo que yo hacía, a ver, realmente estaban admirados. Empezaron a decirme que lo publicara, que lo empezara a vender, pero nunca lo hice más que todo por miedo a que a las personas no les gustaría lo que yo hacía. Mi nombre es Delmi Gabriela Ayala Escobar, vivo en La Unión, un lugar muy caluroso, pero a la vez bonito y agradable por sus playas, más que todo sus lugares turísticos, como el Parque de la Familia. Estudio en la Universidad Gerardo Varios, licenciatura en inglés y gracias a Dios ya estoy terminando mis estudios. Todo empezó desde que estaba pequeña. Dibujaba todo, recuerdo que dibujaba caricaturas que salían en la televisión, dibujaba las portadas de mis cuadernos. Me gustaba mucho dibujar, pero nunca me llamó la atención la pintura, aparte que no tenía información acerca de eso. Cuando entré a la universidad, me di cuenta que impartía un curso de dibujo y pintura, así que ingresé al curso y empecé, aprendí muchas técnicas de cómo colocar la luz, la sombra, hasta que un día en la casa comencé a pintar por mí misma, o sea, sin ayuda de nadie, y me di cuenta que me empezó a gustar eso. Hice un paisaje, no muy bonito, pero para mí era algo bonito porque yo lo había creado con mis manos, sin ayuda de nadie. Así que así empezó todo. Empecé a pintar en tabla, en lienzo, en piedras, en todo, porque había descubierto que era algo que realmente me gustaba mucho. He trabajado con algunos negocios de aquí, de la Unión, con Iceberg, he trabajado con Rincón Típico, he trabajado detalles y accesorios Elizabeth, también he hecho algunos trabajos para un restaurante de San Salvador, la parrilla urbana, he trabajado para ellos también. Nunca imaginé llegar a hacer rótulos para restaurantes, para negocios, nunca imaginé o me creí capaz de hacerlo. Realmente me siento muy orgullosa. Primero lo que hago es imprimir, digamos, me piden una letra, la imprimo, luego me toca pegarla en la madera, y luego ya es el proceso de la máquina, cortarlo, luego empieza a lijarlo, luego se pinta, luego se coloca donde va a ser utilizado, y sí es un largo proceso, pero al final la ventaja es que a las personas les guste eso. Cada trabajo que he hecho lleva un detalle especial, algo que no he hecho tal vez antes, entonces es algo como que lo termino y digo, wow, lo hice, lo logré. La que uso ahorita es la acrílica y algunos trabajos se hacen con óleo, dependiendo el gusto de las personas. Muchas veces el miedo nos pone barreras que nos impiden explotar nuestras habilidades. Más que todo eso, ha sido difícil, pero gracias a Dios, con el apoyo de mi familia, lo he logrado, pero mis planes a futuro serían poner un local aquí en la Unión, y si Dios quiere, pues muchos locales alrededor del país. Por el momento es en línea, todo es por encargo, las personas me escriben, ya sea en Instagram o en Facebook, y ya se hacen las entregas, se programa a día, y ya se les hace a ellos, dependiendo del gusto de ellos. Hay algunos que piden pinturas, otros que son letras, nada más, depende de lo que ellos quieran. Gracias.